Muchos guatemaltecos se despertaron hoy alarmados con el sismo de esta madrugada que llegó a los 5.6 grados en escala de Richter y con epicentro en el sur del país. Es Rosmaría Ávila con los detalles. Adelante. Hoy tuvimos un sismo a las 4 y 11 de la mañana de 5.8, que ya es el dato oficial con la cotización de todas las estaciones que tenemos sísmicas. Este fue sensible en Escuintla, Xuchitepeque, Retaluleo, Zacatepeque, Chimaltenango y toda la ciudad capital. Este tuvo una profundidad de 29 kilómetros de las costas de Escuintla. Por lo mismo fue tan sensible. Llevamos 11 sismos registrados, solo este ha sido el sensible y tenemos que estar conscientes de que nuestro país es un área bastante sísmica. Este sismo que se sintió ahorita fue por el área de subducción, que es el choque de la placa de Cocos con la de Caribe. Cuando la de Cocos se quiere meter abajo de la de Caribe, esto crea estos movimientos, pero es normal. Solo le pedimos a la población que se mantenga informada con nuestras redes sociales de Incibume o nuestra página web para que no corran falsos rumores o tengan miedo de algo que es regular y normal en nuestro país. Gracias.